El Gobierno eleva de 3 a 6 la pérdida de puntos por usar el móvil al volante y de 3 a 4 por no hacer uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil o el casco. Además, incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos. Estas son solo algunas de las medidas incluidas en un paquete de reformas recogidas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial respecto al carnet por puntos. El objetivo de estos cambios no es otro que generar un nuevo modelo de seguridad vial que permita rebajar en un 50% los fallecidos y heridos graves durante la próxima década. El Reglamento General de Circulación modifica también la velocidad en ciudad, 30 km hora en vías de único carril por sentido de circulación, 50 en vías de dos o más carriles por sentido y 20 en vías que dispongan de plataforma única de calzada. La reforma también define los vehículos de movilidad personal y prohíbe su circulación por vías interurbanas, travesías, aceras, túneles urbanos y autovías y o autopistas que transcurran dentro de poblado. Todos estos vehículos deberán disponer además de un certificado de circulación. Se suprime también la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km hora los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Otros cambios introducidos afectan a la tipificación como infracción grave de llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros, lo que supondrá una sanción de 500 euros y la pérdida de tres puntos. Se incluye como infracción muy grave cometer fraude en los exámenes de conducir utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados. La sanción será de 500 euros y penalización de seis meses sin poder presentarse a dicho examen.